Diccionario. Arroba diccionario. Descubrir es el acto de encontrar o darse cuenta de algo que estaba oculto, desconocido o no había sido percibido previamente. Este término se puede aplicar en diversos contextos, como cuando se revela un hecho, se encuentra un objeto perdido o se realiza un hallazgo científico. Descubrir implica un proceso de exploración, observación o investigación, y puede referirse tanto a cuestiones físicas, como la localización de un nuevo territorio o la invención de una tecnología, como a cuestiones más abstractas, como la comprensión de una idea o concepto.